¿Qué es la reunión de los trabajadores municipales? Se quedó plasmada el año pasado en marzo con el ex intendente Muriale, en lo cual cuando retomó la función Elisalde nosotros tuvimos que ir a conversarlo con él, en lo cual obtuvimos un bono para el mes de octubre, el mes de noviembre y el mes de diciembre. Más allá de lo que va a ser la pauta salarial que vamos a empezar a conversar ahora a fines de octubre, hasta fines de octubre tenemos tiempo para conversarlo como para que quede incorporado dentro del nuevo presupuesto. Estaríamos hablando alrededor de los 800 pesos, un bono de 800 pesos que creemos que como está la situación es un paliativo a resolver la situación económica de los trabajadores. Este es un bono para todos los trabajadores de todos los empleados municipales. ¿No importa la categoría? ¿Va a ser el mismo importe? Exactamente, no, no, es un bono cerrado, o sea que con el mismo importe para todas las categorías. ¿Cómo sintieron que fueron recibidos por el actual intendente Elisalde? No, ha habido un muy buen diálogo y muy buen trato, o sea creo que estamos hablando casi en la misma sintonía, o sea, aparte pasa por la situación de que él es profesor, o sea que también es un asalariado de la educación, pero al fin y al cabo sabe lo que es tener que vivir con un sueldo, entonces hemos tenido muy buena charla, o sea, hasta ahora con todos los planteos que hemos sido han salido todos en forma positiva y en beneficio de la mayoría. Gracias por ver el video.